JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, acaba de publicar un informe en el que dejan mal parado al gobierno de Gustavo Petro. Resalta que el domingo nos jugamos buena parte del futuro del país, una suerte de plebiscitos sobre la gestión de Petro. El informe se titula Elecciones Regionales Nacionalizadas, un plebiscito sobre la administración Petro. Pero, argumenta JP Morgan que estas elecciones tendrán un significado especial, serán la evaluación de la gestión del gobierno izquierdista. Dice JP Morgan que hace un año el panorama era totalmente distinto. Disfrutaba Petro de altísima popularidad, pero que varios escándalos de corrupción, Sarabia y Nicolás Petro han contribuido a hundir su aprobación en la opinión pública. El banco explica que estamos frente a un plebiscito sobre Petro, más que unas meras elecciones regionales, por su baja popularidad, pero también por la coincidencia de con la discusión de las reformas sociales. Si o no las reformas, será una pregunta que responderemos el domingo. Y en un análisis similar al que hizo The Economist, JP Morgan plantea que la gran pregunta a partir del lunes será si Petro se moera o se radicaliza. Explica además que la popularidad de Petro está apenas un año largo después de ser electo en niveles tan bajos como la que tuvieron Duque o Santos. Luego pasa al campo económico. Hace énfasis en que la inflación en Colombia es más alta y persistente que en el resto de la región y el mundo. Y que el desempleo a pesar del bajo crecimiento y del problema inflacionario es el salvavidas del gobierno al seguir mejorando. Eso sí, pone en el centro de la discusión el asunto de la seguridad. Los temas de seguridad y orden público aparecen de primeros en las encuestas de opinión como las preocupaciones principales. En el campo electoral, como ya sabemos, parece que no le va a ir bien al petrismo el domingo. Las encuestas sugieren que a la oposición le va a ir bien en las grandes ciudades. Resume JP Morgan Sobre las reformas hacen un análisis muy interesante. Creen que todavía es incierto si serán aprobadas, pero creen que la de la salud es la que tiene más chances de pasar 60%, seguida de la pensión al 50% y la que menos probabilidad le ven es a la laboral. JP Morgan, a diferencia de The Economist, cree que después de las elecciones no habrá radicalización del gobierno, que seguirá intentando pasar sus reformas, pero tendrá muchas dificultades, como ha pasado hasta ahora, en ejecutar sus ideas. La clave del informe es que desde afuera sí están viendo el domingo como un plebiscito sobre la gestión petrista y por tanto, como un episodio clave en el futuro político y económico del país. La clave del informe es que desde afuera sí están viendo el domingo como un plebiscito sobre la gestión petrista.